Dime cómo quieres que te quiera Dime cuál es la manera Y así será Si no quieres que se entere el mundo Si me toca el día medio segundo Me bastará Si prefieres ya jamás te beso Me ocurro cual aire de ti lejos Y a ti jamás Ya no aguanto estas ganas de amarte De decir que te amo y de gritarte Que eres mi paz No quiero ser estorbo para ti Y cambio el mundo incluso a mí Por vete feliz Dime tú Si quieres que me deje ahora Dime tú Dime tú Si quieres me marcho de aquí No tengas miedo nunca a nadie Fue al infierno por la mar No creo que Dios piense que esto es pecado mortal Cómo dejo amarte Dime tú Dime tú Si quieres cuando tú me quieras Yo apago la luz Yo apago la luz Si quieres cuando tú me quieras Yo apago la luz Si algún día en la calle me encontraras Te das la vuelta Te das la vuelta Y me ignorarás Lo entenderé Y aunque el mundo juzgue lo que hacemos Al fin de cuentas los dos sabemos Que hacemos bien Si solo me amas Si solo me amas en la oscuridad Le robo al día la luz del sol Y a la luna el mar Dime tú Si quieres que me aleje ahora Dime tú Dime tú Si quieres me marcho de aquí No tengas miedo nunca a nadie Fue al infierno por la mar No creo que Dios piense que esto es pecado mortal Cómo debo amarte Dime tú Si quieres cuando tú me quieras Yo apago la luz Yo apago la luz Si quieres cuando tú me quieras Yo apago la luz Yo apago la luz